Buenos días, buenos días amigos televidentes, que hayan todos ustedes en cualquier parte del país donde usted esté conectado a esta hora de la mañana con su programa Libre Opinión Periodismo al servicio del pueblo. Y mire que hoy es el Número 23, hoy es el Número 23, sea usted bienvenido este Número 23 a este subprograma Libre Opinión, pues a estar invitado el día de hoy, el ingeniero Donaldo, que es el director ejecutivo de Redes Comal, que nos acompaña hoy, ingeniero. Mucho gusto, Libre Opinión, es un placer tener una opinión, ingeniero. Gracias, gracias por la oportunidad de hablar de esos temas importantes para el país, principalmente la inclusión, hablando de la inclusión de las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, principalmente en este contexto que estamos bastante difíciles en Honduras y con amenazas fuertes de lluvias, para este periodo que próximo. Así es, ingeniero, que hablamos con el ingeniero, con el ingeniero, con el director ejecutivo de Redes Comal, hubo un evento muy importante, en donde se habló de institución de discapacidad, personas de convencuna de discapacidad y personas de transceder a edad. Está bien activo realmente Redes Comal en este proyecto, porque no es el primero, incluso esta documentación, materiales y todo hay para hacer que responda el gobierno local en atención a este sector. Ingeniero, cuéntanos un poquito cómo está recortando. Efectivamente, tuvimos excelencia importante con los regidores, autoridades de refuerza privada y otros actores claves aquí en Ciudad de Peque, el día viernes 20 de este mes de junio. Estábamos, hoy en tarde, digamos, la formación, ese día estaba dirigida a los regidores y ejecutoras y las fuerzas vivas, también aquí en este municipio, puedan tener conocimiento de la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores en los planes de emergencia de gestión de riesgo o en el plan integral de gestión de riesgo que ya existe en Ciudad de Peque, pero que está en un proceso de actualización en este momento. Efectivamente, nosotros consideramos que la inclusión es importante porque justamente son las personas adultas mayores y las personas con discapacidad las más vulnerables al momento de una emergencia, dígase una inundación, un terremoto, una erupción volcánica, por ejemplo la situación guatemala o cualquier otro tipo de situación que genere riesgo, que se convierte en una amenaza, es justamente las personas con discapacidad y las personas adultas mayores son los más vulnerables, además los niños, las niñas, las mujeres embarazadas, son los grupos más vulnerables que sufren todas las mayores consecuencias. Según los estadísticos, aquí hay a nivel mundial, por ejemplo lo que pasó en el tsunami en Indonesia en el 2002, ¿entiendes?, en el 2005, lo que pasó también en Catrina, por ejemplo, que afectó acá, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, imagínense que allí en Nueva Orleans, en Incierto, en Estados Unidos, un país de toda una potencia en los que trabaja mejor el sistema, el 75% de las personas que estaban allá en un albergue, ahí en un lugar que se llama Santa Rita, en Nueva Orleans, murieron, el 75% de los adultos mayores, murieron, ahí, con esto de la calle, entonces, sin esos países que tienen niveles de organización y de respuesta, digamos, una emergencia, con mayor competencia, suceden esas cosas, que los comunes son siempre estos grupos más vulnerables, no digamos en nuestra Honduras, que aquí somos vulnerables, acá en toda la población, digamos, yo diría que los 8 millones de producentes estamos en situaciones de vulnerabilidad, y bueno, Honduras fue catalogado recientemente, ¿verdad?, por unos estudios que se hicieron a nivel global, el país más vulnerable del mundo, ¿verdad?, en aspectos de cambio climático, entonces, por lo tanto, debemos trabajar mucho las acciones de preparación, ¿verdad?, de mitigación y de atención a la gestión del problema, y eso implica que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad deben, o deben, más bien, con prioridad, estar incluidas en estos programas, en este trabajo de preparación de emergencias. Sí, porque la idea de ingenieros no solamente es que ellos sean el blanco, el beneficio de todo esto que se está haciendo aquí, sino que también se va a reglamentar los 10 incluyentes, ¿verdad?, que ellos sean parte de todo este proceso que se está llevando ahorita. Es correcto, y por ejemplo, los adultos mayores son personas con mucha sabiduría, ¿verdad?, con un conocimiento acumulado, con muchas experiencias, entonces, son personas que pueden aportar muchísimo, con el físico, ¿verdad?, con su sabiduría, con su experiencia, con su conocimiento, a dar respuesta a muchos problemas que estamos enfrentando aquí. Entonces, es necesario que ellos y ellas sean incluidos, no sólo efectivamente como el emisario de los procesos, sino, más bien, como protagonistas de los procesos. Como protagonistas de los procesos. Como autoridades fundamentales. Tienen su propia realidad, pero también aquí entran los procesos con discapacidad. Y la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, con tantos talentos, con tantos dones, con tantas cualidades, con tantos conocimientos también, y muchas ganas también de ser incluidos. Yo creo que es importante tener conciencia, las personas que nos creemos normales, que pensamos que no tenemos ninguna discapacidad, que tengamos conciencia de la importancia de incluir a estas personas con discapacidad y a las personas adultos mayores en la gestión de riesgo. Ellos mismos son protagonistas de su propio desarrollo. Hay un lema que se dice en las personas con discapacidad y también en los adultos mayores. Es nada con nosotros, sin nosotros. Eso significa que cada acción que se pueda hacer, deben estar incluidos, deben ser participantes activos de los procesos. Es decir, para que puedan sentir, digamos, no sólo el beneficio de una acción, sino también ser protagonistas de la acción que se suscita. Claro. Ingeniero, hay un dato de las personas adultos mayores con discapacidad en municipios. ¿Tienen ustedes alguna estadística allá? En este momento, a nivel nacional, no se tienen estadísticas así fehacientes o actualizadas de las personas con discapacidad en los adultos mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística, se maneja que un diez por ciento de la población es personas adultas mayores y también un diez por ciento de personas con discapacidad. Eso indica que estamos hablando de alrededor de unas 900 mil personas que son adultos mayores en municipios. Muchos de estos adultos mayores también son personas con discapacidad. Es decir, la discapacidad también algunas personas la adquieren por enfermedad, ¿verdad? Y también por la dejez. Ya por la edad tienen menos discapacidad en unidad. Sí, se vuelven discapacitados. Fíjame, ingeniero, en Ciudatepec hay ya acciones que ustedes puedan encadenar, ya hay acciones en el camino como las cuales ustedes puedan encadenar y se puedan lograr los objetivos. Muy bien. En Ciudatepec, nosotros hemos seleccionado a Ciudatepec, uno porque si en la rueda tiene que suceder aquí en Ciudatepec, en la zona del polmelito, en la zona del polmelito, y otra porque consideramos que Ciudatepec es un municipio que hasta hace unos veinte años creíamos que no era un municipio vulnerable. Nos hemos dado cuenta, en los últimos años, que es vulnerable especialmente a la lluvia, donde hemos tenido serios problemas en Ciudatepec en este año, reciente, el mes de junio, por ejemplo, hubieron más de 700 familias afectadas por la vacunación. Entonces hay afectados, ya hay muchas familias que han sido afectadas por las vacunaciones, principalmente en San Juan, en Zaragoza, en Pasohondo, en estos barros, en San Ramón. ¿Han adultos mayores? Efectivamente, hay muchos adultos mayores en todas esas familias. La mayoría de las familias siempre hay un adulto mayor, siempre hay una abuela, una abuela que acompaña a una persona con discapacidad. El problema es que, con la pregunta que usted me decía, ese es el problema, justamente están invisibilizados porque se carece de un censo, de un diagnóstico real, efectivo y bien realizado, que permita identificar quiénes son los adultos mayores, quiénes son las personas con discapacidad y dónde viven, dónde radican, quiénes son sus familias, en qué barro, en qué cuadra, en qué lugar. Es decir, no se tiene información. Efectivamente, entonces es un reto para las fuerzas vivas locales. Este próximo jueves, el jueves 26 de julio, vamos a tener una reunión con el Podem, justamente basada en las instalaciones de Escozón, de la Escuela de Economía Solidaria, de la República Humana. Y ahí vamos a estar hablando de algunas acciones que vamos a ir haciendo allá para trabajar ya estos temas. Yo creo que hay un interés ahí, voluntad política, de las autoridades, del gobierno local, en trabajar estos temas. Hemos tenido también algunas claras con algunos centros educativos y también hay voluntad de los centros educativos de apoyar a los estudiantes de esta imagen para aumentar este censo. Yo creo que sí podemos trabajar en un censo para poder identificar efectivamente quiénes son y dónde están, verdad, las personas adultos mayores y las personas con discapacidad. Es correcto. Si no se tiene un inventario, un mapeo, un inventario con mapeo. Definitivamente, si sabemos dónde están y quiénes son y cómo localizarlos, entonces podemos trabajar estrategias para poder atender mejor una emergencia. Y eso sería claro. Seguido, digamos, uno de los puntos ha tenido el paso porque está la parte de sensibilización y que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, con los eventos que ustedes han hecho también en municipios, y algunos ya han participado en eventos de sensibilización y acercamiento con diferentes actores, sectores y también con autoridades municipales. Hemos ido construyendo algunos materiales educativos, por ejemplo, este libro que se llama La guía comunitaria sobre la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores en la gestión de riesgo. Esta guía contiene todos los elementos de cómo construir un plan de emergencias municipal, un plan de emergencias familiar, un plan de emergencias comunitaria. Está basado en experiencias y conocimientos de expertos a nivel de Latinoamérica, con experiencias, por ejemplo, en Chile que hay mucha experiencia de gestión de riesgo, y también con la participación de al menos unas ocho organizaciones que trabajamos en temas como personas adultas mayores y personas con discapacidad en el CEA4, o sea, en los cuatro países de la región centroamericana. Y así como este, hay otros materiales, por ejemplo, este de normas mínimas, que tiene todas las normas esenciales del manual de ferro. Estos son materiales de capacitación. Son materiales de capacitación. Así mismo hemos trabajado con materiales como este. Esta es la guía de gestión inclusiva para niños. Esta está orientada a niños de primaria. Esto lo hemos abordado ya, por ejemplo, en el Instituto Max Martínez, en el Porvenir, y también en el Instituto General de Unión Hernández. Por ejemplo, este manual de secundaria. Hemos ido trabajando ya con varios estudiantes. Alrededor de unos 400 estudiantes de estos dos institutos han sido formados en estos temas para poder trabajar con la inclusión de sus familias y de sus comunidades. Sabemos que es un reto. Todavía seguimos. Tenemos que continuar con otros institutos y uniendo otras fuerzas vivas en la comunidad para que realmente tengamos un municipio con una gestión inclusiva y sin barreras. Todos estos materiales, licenciado Rubio, los pueden encontrar las personas que tienen. Ahora, como todo el mundo está conectado, está en las redes sociales y todo. Hay un sitio web www.asd-latan.org Ahí pueden encontrar todo este material en forma digital. Lo pueden descargar fácilmente desde su teléfono o con internet ahí. Y perfectamente pueden tener acceso a toda esta información.